El nuevo movimiento bebé ¿Por qué no me contestas el teléfono? Y hacemos de cuenta que aquí nada sucedió No dejemos que muera nuestra relación Sabes que te amo, perdón por miedo Me siento perdido sin ti, no es lo mismo camino, no sé dónde voy A veces la gente me dice que pierdo mi tiempo, qué malo que doy Pero ahí nunca se dan cuenta que yo por ti está lo que no tengo, doy Desde que yo te conocí por amarte lo hago hasta el día de hoy Contéstame, no puedo más, siento que me lo lento si tú no estás Respóndeme, si volverás, nadie me dará todo lo que tú me das Te llamo, tiras mi llamada como si yo fuera un desconocido Solo te pido que recuerdes bebé todo lo bueno que yo fui contigo ¿Por qué no me contestas el teléfono? Y hacemos de cuenta que aquí nada sucedió No dejemos que muera nuestra relación Sabes que te amo, perdón por miedo Quisiera poder abrazarte y decirte en el oído la falta que me haces Y esto que yo siento por ti no lo va a cambiar nadie, pase lo que pase Delices que vienen, delices que van, pero siempre hay algo que renace No escribo canciones de amor, siento que le hace falta la primera base ¿Por qué no me contestas el teléfono? Y hacemos de cuenta que aquí nada sucedió No dejemos que muera nuestra relación Sabes que te amo, perdón por miedo ¿Por qué no me contestas el teléfono? Y hacemos de cuenta que aquí nada sucedió No dejemos que muera nuestra relación Sabes que te amo, perdón por miedo Yeah, ajá Andy Fabi, 16 Eso es el nuevo movimiento Sabes que no miento William de Producers El de la musa Nespani Díselo canales Contéstame bebé Sabes que sin ti no soy nada Y no soy nada Y no soy nada Y no soy nada Gracias.